Este es un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama que quieren tener un plan para su negocio y su vida. Si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrar que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres y para conseguirlo solo necesitas un plan. Queremos ser portadoras de soluciones, de cambios de miradas y de muchos aha moments para ayudarte a diseñar el plan que te lleva a conseguir todo lo que te propones. Nos gustaría que te tomaras este podcast como un break en tu día para disfrutar con nosotras de una conversación casual pero llena de valor sobre los temas que más te interesan de la vida y los negocios. Branding, marketing, comunicación, productividad, mindset, inspiración. Coge tu taza favorita, asegúrate de estar cómoda y prepárate para pasar un buen rato mientras compartimos contigo alimento para el cerebro y el alma. Y por qué no, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Pero eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Yo soy Irma y hoy quiero hablarte de la importancia de la sistematización y de crear procesos para ser eficiente y más si tienes un equipo remoto o eres freelance. Hace unos 5 años todo era muy diferente a como es ahora. Yo iba como un pollo sin cabeza, las horas se me hacían muy cortas y si me preguntabas no tenía ni idea de cómo me había pasado el día. ¿Qué había estado haciendo realmente? Agotada cada noche, intentando desconectar con mi pareja en el sofá un ratito después de cenar a las tantas, ya me preguntaba ¿en qué invertido toda mi energía? ¿Cómo puedo estar tan cansada? Una de las sensaciones que me invadía de forma clara, eso sí lo recuerdo, era pasarme horas contestando emails y cuadrando agenda con los clientes. ¿Te ha pasado alguna vez? Abres el correo y eso es como un agujero negro que se traja tu tiempo. Tú tenías la intención de hacer esto o aquello, acabar un proyecto que tienes que entregar, revisar los materiales para tu programa online, escribir el maldito post para tu blog que nunca será la luz porque siempre hay alguna que otra cosa que parece urgente, que tira por tierra todos tus planes destinados a tareas que en realidad sí, ok, no son urgentes pero sí que son importantes y en esos momentos de mi vida no tenía ni idea de cuánto tiempo me pasaba al teléfono, cuánto tiempo dedicaba a contestar emails sobre temas varios y vacíos y tampoco tenía ni idea de cuántas horas me llevaría un proyecto incluso después de haber llevado a cabo ya casi cientos de ellos. Como sabrás, antes de estar metida de lleno en este maravilloso proyecto de planifica y vencerás, me dedicaba única y exclusivamente a dirigir mi estudio de branding, Irma Rivera Estudio. En él dábamos cobertura a proyectos de estrategia de marca, branding, diseño web y asesoramiento o consultoría de branding y yo era incapaz de saber siquiera cuánto tardaría en realizar un presupuesto para cualquiera de esos proyectos que cada vez que entraba un cliente pidiéndome un precio. Como ves, aparte de emails, llamadas, trabajo propio de diseño, también debía encargarme de las facturas y como te acabo de subrayar, pues de los presupuestos. Seguro que tú también haces de mujer orquestra la mayor parte del tiempo. Es que no me extraña que necesitara trabajar 10-12 horas al día, casi todos los sábados y muchos domingos. No tenía ningún tipo de proceso, sistematización o paso a paso a seguir pensado para ser eficiente, para no perder el tiempo, o mejor aún, para optimizar mi tiempo y conseguir ser más rentable. Que no quiere decir ganar más solamente, quizás sí, sino trabajar menos, que también mola, ¿no? Una mañana de domingo en la que me invadió la ansiedad al ver todo lo que tenía por delante, todas las tareas para la semana y viendo que además quedaba muy poco tiempo para dedicar a lo que era mi trabajo real, que era el diseño y que me motivaba de verdad, decidí que algo tenía que cambiar. Al final yo ya me había dado cuenta que repetía una y otra vez las mismas cosas, los mismos procesos cada mes, cada trimestre, con cada proyecto, pero empezaba de cero siempre, cada vez. Me empezaba a quedar muy claro que mi coladero de tiempo y mi generador de estrés estaba ahí. Yo sabía lo que tenía que hacer, más o menos, pero no tenía procesos marcados que pudiera seguir y repetir de manera sistematizada. Yo creía que lo tenía controlado, no te vayas a pensar, pero en realidad vivía en un descontrol que me controlaba a mí. Hasta ese momento, mis procesos eran algo así como una nebulosa pasada por una coctelera y servida en un vaso de martíl estilo James Bond, salvo que en mi caso estaban agitados y batidos. Ahora bien, no tenía ni idea de por dónde empezar. Necesito ayuda. Tenía claro. Así que abrí el portátil, que para variar siempre estaba a mi lado, y busqué algo así como cómo sistematizar procesos. No sabía muy bien lo que buscaba y te mentiría si te dijera que recuerdo exactamente las palabras clave que utilicé. Eso de sistematizar procesos en aquel entonces era un mundo por descubrir para mí. A los minutos di con una mentora de negocios, una mujer encantadora que vivía en Córdoba, con la que conecté enseguida y que me plantó el concepto sistematización de procesos en Los Morros, en nuestra primera llamada, que no me hizo, bueno, que sí me hizo ver claro que era una necesidad imperiosa para mí si no quería volverme loca. Y así fue como al final invertí los primeros 600 euros en mí, cosa que me había costado mucho hacer antes, invertir en mi negocio, en formarme y en entender qué significaba sistematizar procesos dentro de un negocio. No te sorprenderás si ahora te digo que esto cambió mi vida. De ahí que mi siguiente empresa se llamará Planifica y vencerás. Esto es lo que aprendí nada más a empezar. Cuando sistematizas, realizas todo un proceso de análisis de tu trabajo que te ayuda a ver lo siguiente. Apunta que esto es importante. Primero de todo, ¿por dónde se te escapa el tiempo? ¿Qué tareas repites constantemente? ¿Qué tareas podrías delegar porque ni te gustan ni se te dan bien y además no te hacen generar dinero? Y además, ¿qué tareas podrías realizar una única vez de manera muy consciente y profunda, realizando una ejecución exquisita para luego automatizarla y repetirla en base a esa plantilla que has dejado hecha? ¿Cómo puedes crear un flujo de trabajo para tus proyectos o ejecución de tus servicios que sea lo más simple posible? Pensara de manera muy exhaustiva, pensando hasta el último detalle para ofrecer una experiencia verdaderamente memorable para tus clientes que no sólo haga que ellos o ellas disfruten más de la experiencia, sino que tú puedas trabajar con una sensación de control y orden que te haga súper eficiente. ¿Dónde y cómo puedes ahorrar tiempo para dedicarlo a otras cosas provechosas como descansar un ratito y recargar tus pilas? Todo eso es lo que ves cuando empiezas a sistematizar tus procesos. En el momento en que eres capaz de realizar este análisis y pasar a la acción, dedicando, por ejemplo, una mañana a la semana durante un periodo de tiempo a crear procesos y a sistematizar todas tus tareas recurrentes, empiezas a vivir y a trabajar desde otro lugar. Tanto Miriam como yo ya lo hemos experimentado, probado y te diría que hasta reconfirmado y tenemos claro que desde el minuto en que implementes procesos sistematizados en tu negocio y más importante aún en tu día a día pasarás a tener control de lo que está pasando en cada momento, trabajar desde la calma con visión a medio plazo sin sobresaltos ni sensación de que se te escapan cosas, calendarizar tus tareas con previsión sabiendo qué tiempo te van a llevar. Podrás hacer planes con mayor facilidad porque tienes el control de tus procesos y tus tiempos. Eso te llevará a tomar más consciencia de qué capacidad de trabajo tienes, es decir, cuánto eres capaz de trabajar según tu agenda, ahora que es real y cuántos proyectos puedes llevar a la vez o cuántos productos puedes vender en un solo mes. Lo que te permite también tener una previsión de tesorería, es decir, de ingresos y saber si tus precios son adecuados, pues el total de tus horas trabajadas ha de sostener y ha de dar como resultado el sueldo que quieres. Puedes además asentar y dejar claras las expectativas de cara a tus clientes antes de trabajar con ellos, lo que te va a llevar a ahorrar mucho estrés y angustias. Ahora que sabes exactamente qué va a pasar, cuáles son los pasos que vais a seguir. Puedes dejarlo claro de antemano para que todos estés en la misma página. Esto es maravilloso. Conseguirás que tus clientes confíen más en ti porque proyectarás una sensación de control que te otorgará muchísima autoridad. Podrás utilizar esa visión como parte de tu estrategia de venta, pues incluso antes de que hayan comprado van a percibir el alto valor que tiene trabajar contigo, entre otras cosas, porque podrás desplegar ante ellos el paso a paso de todo tu proceso y eso despejará muchas de sus dudas previas a la contratación o a la compra. Por ejemplo, puedes explicarles tu proceso de trabajo cuando envías tu presupuesto adjuntando una bonita y muy visual infografía. Más adelante te voy a dar más ideas y ejemplos, no te preocupes. Una vez tienes procesos implementados en tu negocio, contratar a alguien, crear un equipo y pasarle a ese equipo el relevo sobre un área de tu negocio es súper fácil. Pues puedes pasarles el mapa de tu proceso para que lo estudien y en todo caso dedicarte sólo a responder sus dudas. Es decir, delegar se convierte en una sencilla tarea y deja de ser el dolor de barriga que es ahora. ¿Acaso has leído la palabra delegar o has oído cuando yo he dicho delegar y no te ha empezado a doler la barriga y a sentirte incómoda? Las dos sabemos muy bien que no vas a conseguir crecer y hacer escalar tu negocio si pretendes seguir haciéndolo todo sola. Seguramente estás flipando ahora mismo con la lista de beneficios que te acabo de soltar y te estarás preguntando cómo es que no le has dado a este tema la importancia que merece. Porque vamos a ver, si dedicar un mínimo de tiempo a esto puede ayudar tanto tu negocio, ¿cómo es que todavía no te has puesto a ello? Pues por lo que hemos podido ver nosotras con nuestras clientas, esto suele pasar por varios motivos. El primero, no saben qué procesos sistematizar. No saben en qué momento el proceso está ok para empezar a implementarlo y no saben cómo o qué significa sistematizar. No te vamos a engañar, esto de crear procesos para tu propio negocio es un proyecto en sí mismo, pero métete en la cabeza que es un trabajo que sólo vas a hacer una vez, un esfuerzo que vas a rentabilizar una y otra y otra vez para siempre. Tiene sentido, ¿no? Trabajar una vez, rentabilizar infinitas veces. Por eso es imperativo que busques el tiempo y las herramientas necesarias para empezar a trabajar con este tipo de mentalidad y crear un plan de acción de todos los procesos que puedes llevar a cabo dentro de tu negocio. En respuesta al primer punto que te está frenando ahora mismo, ¿qué procesos tiene sentido sistematizar? Aquí viene una lista con 16 tareas recurrentes que ya te digo yo desde ya que puedes empezar a sistematizar en tu negocio. Prepárate que voy. Procesos de contacto o captación de clientes. Procesos de contratación o facturación. Procesos de gestión interna de clientes. Proceso de bienvenida de tu cliente a bordo. Proceso de despedida de tu cliente. Proceso de seguimiento de tu cliente. Proceso de facturación mensual y trimestral. Proceso de ejecución de tus servicios, cada uno de ellos. Proceso de fabricación o de producción de tus productos. Proceso de redacción de contenidos para tu blog o tu podcast. Proceso de creación de contenidos para tus redes sociales. Proceso de creación y diseño de las creatividades para tus redes sociales y otros canales. Proceso de tus lanzamientos de producto o servicio. Proceso de creación de un nuevo producto o servicio. Proceso de creación de un embudo de venta automática de tus productos o de tus servicios. Proceso de creación de tus campañas de publicidad. 16 ideas nada más y nada menos. En respuesta al segundo punto que seguramente te frena, pues quizá ya has empezado a sistematizar algún proceso pero no hay manera de activarlo. Voy con más ideas. ¿Cómo sé si mi proceso está listo para ser activado? Pues mira, no lo sabes ni lo sabrás hasta que no lo pongas en práctica. Sé que no es la respuesta que estabas esperando pero te digo que hecho es mejor que perfecto. Empieza pequeño. Hazlo sencillo. Lista las acciones básicas que realizas una y otra vez para la tarea X y prepara los materiales que vayas a necesitar en los que hayas estado pensando en ese momento. Seguro, repito, seguro, mientras estés con las manos en la masa te darás cuenta de que falta un paso aquí o allá. O quizá se te ocurre una idea para hacer que el proceso fluya más, sea más fino o genere una mejor experiencia. Sobre la marcha podrás ir haciendo tus procesos más complejos y bonitos. No tengas miedo de empezar con algo sencillo que haya que ir mejorando. No pasa nada. Entonces, ¿cómo sistematizamos un proceso? Pues bien, lo primero de todo, como te he explicado al inicio, es analizar. Pero luego hay que utilizar esa información para crear una fórmula paso a paso que ha de quedar reflejada en algún lugar de fácil acceso o fácil uso para ti o para tu equipo. Te dejo una lista de cuál sería el paso a paso que podrías utilizar para realizar una primera sistematización de un proceso. 1. Analizar mi proceso. ¿Qué pasos sigo? ¿Qué acciones llevo a cabo? 2. Ordenarlas cronológicamente. Un paso detrás de otro. 3. Ver qué pasos requieren de materiales complementarios o adicionales. Por ejemplo, redactar emails que se repiten siempre. Una infografía para visualizar algo de manera rápida. Un formulario para conseguir datos o información que siempre me hace falta. 4. Diseñar o crear estos materiales necesarios para hacer el proceso más fluido y eficiente. 5. Calcular los tempos que precisan las tareas o acciones dentro de ese proceso que he definido. 6. Crear un listado de todos los pasos y adjuntar en cada paso el material pertinente. 7. Volcarlo todo en una herramienta de gestión de proyectos, como puede ser Trello, que es nuestra herramienta favorita, pero que también podría ser Asana o Notion. O bien, en una carpeta de Google Drive bien ordenadita con todos los archivos necesarios y sus checklists. 8. Empezar a usar tu plan de acción e irlo optimizando y mejorando mientras lo utilizas. Queremos dejar claro que todo este trabajo tiene sentido si tienes en mente que el objetivo final es que tú seas más eficiente, que tengas claridad en tu día a día, que puedas delegar y crear equipo si quieres hacerlo y que consigas darle forma a un negocio más rentable y sostenible a largo plazo. Así que, no lo sobrecompliques. Simplificar es clave para tener una maquinaria bien engrasada. Es más que evidente que existe multitud de razones por las que deberías desde ya invertir en sistematizar y crear planes de acción paso a paso para tu negocio. Así que no te robo más tiempo, ponte manos a la obra. Y si necesitas ayuda, ya sabes, aquí somos adictas a crear sistemas para ser más eficientes. Nos puedes contactar cuando quieras. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a mí? Desde aquí te felicito por haberte dedicado a este tiempo y haber costado por dejar atrás el drama y pasar a la acción como la mujer que eres. Creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. ¡Ey! Una cosita más. Si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú, así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.